Bebejo, chau, siga la mata dando viejo Que detallazo va a mensajear con la muerte Una colchete de chinos que de retrato trae Al señor de la montaña de los drones y demás Cuernos del diablo, mando a mi seguridad Viejo lobo en vergüenza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y mi gorrita del agua En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mapeado pues no somos culos Juanjo, vergüenza, balones, se le extraña Pues nunca se le olvida Ya somos delicos, morimos Y con el corrido del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero si es esto Pura doble pelo Pura Junior H, viejo Música Y un comando de inseguridad Viejo lobo en vergüenza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y mi gorrita del agua En la sangre traigo el 701 De nada de uno pues vengo de uno Siempre ha mapeado pues no somos culos Bajo perfil el cabalón y se le extraña Un rey ser que nunca se olvida Delicos, somos delicos, morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Los pecados, no haces esto Música 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 Que detallazo Pa' mensajear con la muerte Una colchete de chinos Que de retrato trae Al señor de la montaña De los drones y demás Cuernos del diablo Mundo a mi seguridad Viejo lobo en vergüenza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y mi gorrita del agua En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mapeado pues no somos culos Juanjo, vergüenza, balón y se le extraña Y después nunca se le olvida Delicos, somos delicos, morimos Y con el corrido del ángel azul Adiós, le pido perdón por los pecados Pero si es esto Y con el corrido del ángel azul Y con el corrido del ángel azul a la fin y que eran seguido y antes de brincar, me enamoro al dinero, quiero, quiero y quiero más. Cuernos del diablo y un comando, mi seguridad, viejo lo de enverguesa para el polvo traficar, Dios siempre me puede y me gorrita de legua, en la sangre traigo el 701, me venga de uno pues vengo de uno, siempre maquiados pues no somos culos, bajo perfil el cabalón y se le extraña un rey ser que nunca se olvida, delicos somos delicos, morimos, y con el corrido del ángel azul le pido perdón a mi Dios, no es pecado, no haces esto. Muchas gracias, viejo, chao. Siga la pata dando, Diego Qué detallazo Pa' mensajear con la muerte Una corseta de chinos Que de retrato trae Al señor de la montaña De los drones y demás Cuernos del diablo Cuanto a tu seguridad Viejo lobo enverguiza Para el polvo traficar Dios siempre me cuida Y mi gorrita del agua En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Si está mafiado pues no somos culos Cuanto a tu vergil el sabalón Y se le extraña Y después nunca se le olvida Del hijo ya somos del hijo y morimos Y con el corrido del ángel azul A Dios le pido perdón Por los pecados Dios surge en uno Sin sexto Ven, ven y hay Mura doble, Pejo Mura junior, Alche viejo Mura doble, Pejo Junio, Alche viejo Mura doble, Pejo Como de aquellos botones que pa' la fin y que eran seguido y han de brincar Me enamora el dinero, quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo y un comando de inseguridad Viejo lo de enverguesa para el polvo traficar Dios siempre me puede, me gorrita de legua En la sangre traigo el 701 Me vengo de uno, pues vengo de uno Siempre maquiados, pues no somos culos Bajo perfil el chavalón y se le extraña A honra y ser que nunca se olvida Bélicos, somos bélicos, morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios No es pecado, no haces esto ¡Hasta ahí! ¡Suscríbete! 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 Pero Junior H, viejo Gordo y Sazor Gordo de aquellos botones Que pa' la fin y que eran serio Y han de brincar Me enamoro el dinero Quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo Y un comando mi seguridad Viejo lo venverguesa Para el polvo traficar Dios siempre me puede Me gorrita de legua En la sangre traigo el set You never respond when I ask you what you like A little conversation baby that'd be nice You never respond when I ask you what you like Siento o no De nada de uno pues vengo de uno Siempre maquiados pues no somos culos Bajo perfil el cabalón y se le extraña A honra y ser que nunca se olvida Delicos somos delicos marimos You never have the only fear The other claro The other jaar